Estamos aquí, nos hemos juntado para presentar las camisetas para la nueva temporada, el nuevo torneo y bueno, decidimos hacer este formato para, bueno, de alguna manera mostrarnos de esta manera, sacarnos a los chicos de la práctica un ratito y bueno, mostrar la belleza que hemos logrado con las camisetas y con los jugadores y las jugadoras estamos conformes y con ganas de empezar Bueno, una mutual que se impone, ¿no? ¿Cómo te va David? Hola, ¿cómo estás Raúl? Buenas tardes Bueno, contame un poquito lo de la publicidad, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es acompañar el proyecto que ya tiene muchos años es que todos los jugadores del club representen de manera homogénea al club que tengan las insignias, que tengan los colores que estén correctamente vestidos representando al club cada vez que juegan local o también cada vez que vamos de visitante a visitar a otros clubes bueno, en este caso es el nuevo diseño que corresponde a este año que nosotros hemos intentado acompañar siempre respetando la posibilidad de tener variantes en ese diseño y no obstante ello, seguir representando los colores originales del club ¿Quién estuvo a cargo del diseño justamente y de la confección de las camisetas? Bien, estamos trabajando con la gente de Sublime que nos viene acompañando desde hace unos años hacer el diseño tiene que ver con unificar una imagen en todas las disciplinas y que de a poco vamos a ir transformando la indumentaria y bueno, nos pareció muy copada el diseño tiene que ver también con la remera del deportista de la fiesta del deportista que entregamos a fin de año todo tiene que ver con un mismo diseño, una misma comunicación como dijo David, trabajamos fuertemente en el diseño que ese diseño sigue siendo una comunicación institucional para nosotros y de alguna manera también mostrar el vínculo que tenemos con la Mutual y el trabajo que venimos haciendo en conjunto ¿Va a estar disponible después para los hinchas, para los socios para quienes quieran tener la remera y venir obviamente a la cancha o bueno, usarla obviamente como una indumentaria más? Correcto, ya la tenemos en lista de espera, ya hay pedidos y bueno, de un momento a otro ya llegan así que bueno, dirigirse a Secretaría como siempre decimos a reservar la camiseta